Esto es lo último de Noticias Caracol. 12 y 49 minutos de la tarde, vamos ahora con lo último en vivo a los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Y comenzamos en el sur de Bogotá con Juliana Moncada que tiene noticias de la Alcaldía Mayor. ¿Qué es lo último, Juli? Hola, Vanessa, buenas tardes. Pues lo último es que la administración distrital hoy entregó 33 mil tabletas electrónicas y dispuso de internet inalámbrico a más de 5 mil aulas para 370 mil estudiantes de todos los colegios públicos de Bogotá. Por su parte, el alcalde Gustavo Petro confirmó que el presupuesto para educación del año 2015 será el valor más alto que ha recibido esta cartera en la historia de Bogotá. 3 billones 250 mil millones de pesos. Ahí, articulado el sector cultura, subimos el presupuesto del IDRD a 200 mil millones, el presupuesto de IDARTES a 150 mil millones y la Secretaría que tiene 70 mil. También reveló que la cartera de salud recibiría 2.2 billones de pesos y la de integración social un billón de pesos. Entre Transmilenio también recibirá 3 billones de pesos. La información que se registra desde el sur de Bogotá, Juliana Moncada, de Noticias Caracol. Juliana, muchas gracias.